¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. La lluvia para comenzar la jornada de ayer fue uno de los temas destacados en la agenda. El temporal y el viento provocó la caída de 42 milímetros de agua solo en la capital en un lapso que no superó las dos horas. Desde la Municipalidad de San Miguel de Tucumán confirmaron la caída de árboles y decenas de calles inundadas. El meteorólogo Juan Minetti anticipa un marzo seco y caluroso. El testimonio de César Soto, uno de los más esperados en el juicio que se impulsa por Paulina Levos, genera muchas dudas en la sala. El exnovio del estudiante de Ciencias de la Comunicación dudó mucho ante el tribunal, se confundió varias veces y contó otras versiones de cómo fue el último día que vio a Paulina. Según trascendió el sábado pasado, varios sujetos ingresaron a una vivienda del barrio Blasco II y se llevaron medio millón de pesos y también joyas. Todo ocurrió en escasos minutos. Los delincuentes aprovecharon cuando el dueño de casa estaba ausente. Y como siempre, los invitamos a seguir con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches.